Con todo nuestro corazón Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Bueno, en ese día Al principio no sabía qué tocar Y tenía muchas, muchas El día de ayer tenía muchas dudas No sabía qué tocar Decía, esta puedo tocar O la otra voy a tocar Y solo decía, no, no quiero hacer mi voluntad Le decía al Señor Y le pedía al Señor Señor, sé tú Tocalo mi corazón Me postré toda la noche Para decirle al Señor Para pedirle Que él sea guiándome De cuál alabanza podría tocar Y el Señor Y el Señor me respondió Y toqué esta alabanza Que titula la niña de tus ojos Porque forma parte de mi vida Esta alabanza Es una alabanza Que al cantarla La niña de tus ojos El Señor me ha visto a mí De tantas jovencitas, jóvenes Niños, niñas Me vio a mí Nos vio a nosotros Y él nos ama Porque en mi hogar En mi casa Aún no son convertidos Mis padres Ni mis hermanos Y el Señor me da la fuerza Y me alienta cada día Para que yo pueda venir A servirle al Señor Con todo mi corazón Generalmente Generalmente mis padres No están en casa Y tengo un hermano menor A quien debo de cuidar Y yo les digo ¿Dónde están mis padres? Al Señor les reclamo Y el Señor Consuela mi corazón Diciéndome que soy la niña De sus ojos El Señor El Señor Me ha consolado Con esta alabanza Porque en cada momento En la prueba En la tribulación En la que me he encontrado Y en la que me encuentro Él siempre me ha dicho Que soy la niña De sus ojos Y que nunca Me va a dejar Y él nos ama Armados hermanos Aliento sus vidas Para que ustedes Puedan servirle Con todo su corazón Aún no es tarde Puedes comenzar A ejecutar Cualquier instrumento La guitarra La batería Aún puedes cantarle Con tu voz Todos tenemos una voz Y podemos adorarle Al Señor Con todo nuestro corazón Podemos aún No saber nada Pero el Señor Nos va a enseñar Si la buscamos Cada día Si anhelamos Nosotros Tocar ese instrumento O cantar Eso es lo que Fue la decisión Que ya los bendiga Porque me amaste a mí 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 Porque me amaste a mí Te amo Señor Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Te amo más que a mi vida 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 Te amo más que a mi vida